Para nuestras actividades diarias en el campo necesitamos contar con una buena dotación para conocer cuáles son las novedades que encontramos para el calzado. Nos acompaña Juan Pablo Castaño. Juan Pablo, bienvenidos. ¿Y cuál es esa novedad para el sector agropecuario? El día de hoy estamos presentando para el campesino la nueva bota bicolor que tiene grandes novedades para el trabajador. Vemos en primer efecto un túnel que es un amortiguador del talón que permite que la persona durante el trabajo de todo el día tenga su pie en una posición de descanso. Adicionalmente todas las botas que está lanzando nuestra marca tienen un valor agregado fuerte que son sanitizadas. Es decir, tiene un tratamiento toda la bota que evita la proliferación de hongos porque las personas que trabajan en el agro, especialmente en el campo, son muy tensas a que sufran de hongos. Entonces con la bota damos a conocer que la persona ya va a tener un valor muy agregado fuerte y a los mismos precios de las demás marcas de la competencia. ¿Quién creyera algo tan esencial como una bota y es muy importante? Supremamente importante. Dentro de los estudios que hizo la marca en el país nos dimos cuenta que los grandes problemas de los trabajadores era ese mismo de los hongos, razón por la cual se decide traer una bota con un tratamiento específico. A su vez, como lo pueden ver, nuestra marca ofrece para muchos otros sectores botas, para el sector de alimentos, para petroleras. Es decir, tenemos construcciones para cualquier tipo de faena o ambiente donde las personas trabajan en Colombia. Sabemos que usted le tiene una sorpresa, un regalo a los televidentes para que los televidentes conozcan la novedad, la tecnología y lo bueno que son sus botas. ¿Cuál es? Estamos entregándoles el día de hoy un par de botas sanitizadas, obviamente, con nuestro valor agregado y especialmente para personas que trabajan en el sector donde hay líquidos fuertes. Juan Pablo, muchas gracias por esta vinculación. ¿Qué deben hacer los televidentes? Enviar sus datos personales al correo campotv arroba colombia.com dando el nombre, diciendo el nombre de cuál es la empresa que nos da estas botas. Participen y nosotros continuamos con nuestro recorrido por Colombia Minera 2011. Así es, Julián Dea, en nuestro recorrido por Colombia Minera vamos a hablar un poco con el embajador de Chile, el doctor Gustavo Ayárez. Embajador, gracias por recibirnos y la presencia de ustedes aquí en esta feria. Bueno, nosotros estamos con la representación de 12, 13 empresas que vienen a entregar insumos mineros. Están buscando nuevas oportunidades de negocio. Algunas ya están instaladas, otras no. Y lo que queremos hoy día es manifestar nuestra presencia en el mercado minero. Somos un país minero, tenemos una gran tradición minera y creo que somos en áreas de cobre, un aporte importante a la industria mundial. Pero es parte de nuestro desarrollo en Colombia. Nosotros tenemos mucho interés en Colombia en el área agropecuaria, tratándose de este canal. Nosotros estamos ya construyendo a través de empresarios la posibilidad de exportar a terceros mercados productos agropecuarios chilenos re-embasados en Colombia, dirigidos al mercado asiático o al mercado del Medio Oriente. De Chile tenemos que aprender en todos los aspectos, tanto en la minería como en la agricultura. Chile le llegó esa revolución porque tuvo que trabajar cuando le llegó tanta invasión extranjera, pero supo hacerlo en la tecnología. ¿Vamos a aprender de los chilenos eso? La verdad, las cosas que primero yo diría que nosotros no vamos a enseñar nada, lo que queremos nosotros es compartir nuestras experiencias. Chile Azufri es un país que queda muy lejano, tiene mucha dificultad geográfica, un país largo, y la única manera que se definió en su momento es que teníamos que tener una capacidad exportadora. Y para tener esa capacidad exportadora hubo que generar conectividad, arriesgarnos a creer que el mercado está afuera, no está adentro. Tenemos un país que tiene 16 millones de habitantes, cuyo mercado neto de consumidores no es sobrepasar los 7 millones, con lo cual lo que hay es que buscar nueva oportunidad. Y yo creo que en esa experiencia Colombia también puede aportar y recoger nuestra experiencia. Pero nosotros la verdad las cosas que enseñarle a Colombia, que un país que lo tiene todo, que tiene tan tradición, sería un poco pretencioso. Yo creo que mejor acompañémonos para buscar nuevos mercados. Cuando hablamos de minería pensamos en desarrollo, pero también debemos pensar en la repercusión de esta actividad en el medio ambiente. Conozcamos un proyecto de cómo disminuir los contaminantes producidos, como el mercurio, para conservar el medio ambiente. Nuestro proyecto se llama electrolisidización de mercurio a partir de las arenas de residuos de los desechos de las zonas mineras del nordeste indioqueño. El proyecto se montó en el municipio de Segovia, en una de las minas de la zona. En el momento está en proceso de experimentación. Con él esperamos recuperar hasta el 90% del mercurio que se encuentra todavía como residuo en las arenas. El proceso consta de varias etapas. Después de que el minero ha hecho el beneficio y va a tirar las arenas, entonces esas arenas se convierten en nuestra materia prima. Tomamos la arena y la llevamos a un reactor y se mezcla con una sal, que en este caso es de cloro de sodio, a partir del cloro que se disuelve y se disocia y con la corriente eléctrica se empiezan a formar varios compuestos de cloro. Tenemos los cloruros, tenemos el ionicoclorito, el hipocloroso, el clorato y el perclorato. Todos estos compuestos disuelven no solo al mercurio, sino al oro y la plata. Alberto, bienvenido y cuéntenos, ¿cuáles son las zonas esmeraldíferas de Colombia? Sí, las zonas esmeraldíferas de Colombia se encuentran en el cinturón esmeraldífero de Oriente y del Occidente de Cundinamarca y Boyacá. En el cinturón esmeraldífero del Occidente de Boyacá tenemos los municipios de Muso, Quípama, Otanche, Pauna, Maripí, Yacopí y Topaipí. Y de los municipios de la zona oriente se encuentran los municipios de Macanal, Chivor, Ubalá y Gachalá. Estos son los dos cinturones más esmeraldíferos de Cundinamarca y Boyacá, de Colombia y del mundo. Estas son las zonas más importantes hasta ahora geológicamente avaladas con estudios de Ingeo Minas y realizados por canadienses. Muy bueno, entonces cuéntenos cómo están trabajando en estas zonas. En estas zonas estamos trabajando con minería sostenible, organizados. Estamos todos con la ley 685 y pendiente con la 1382. Estamos con una minería sostenible donde estamos generando unos impactos positivos que es lo que en este momento está esperando todos los campesinos de la región quienes son nuestros aliados y van a salir adelante con nuestros proyectos. Y en la explotación minera también encontramos las esmeraldas y con Manuel Pineda, nuestro invitado, vamos a conocer cómo distinguir una verdadera esmeralda de una copia. Don Manuel, cuéntenos cómo distinguirla. Cada piedra tiene una característica diferente. Dentro de las piedras hay una tonalidad de 3780 tonos diferentes de las piedras. De cada piedra siendo de la misma piedra, o sea, una piedra se parte en dos y salen materiales completamente diferentes. Las piedras, característicamente las piedras naturales tienen algún jardín, alguna inclusión, algún negro o alguna pirita interna. También tienen caliche dentro de las piedras porque ha sido un capricho de la misma madre naturaleza, por eso son piedras preciosas. Entre las piedras más finas se encuentran las piedras de Gachalá, de Chivor y de Muso. Conozcamos una verdadera esmeralda, una buena esmeralda, muéstrenosla. Es una piedra muy buena, esta es una piedra de calidad buena, tiene un corte en cuadrado, pesa un quilate 68 puntos y tiene un costo de 5.500.000 pesos en promoción. Esta piedra afuera del país puede estar valiendo 4.000, 5.000 euros, 10.000 euros, depende de la joyería que la compren. Pero las esmeraldas colombianas son las más lindas del mundo. Colombia no cuenta con la mayoría de los rasgos que caracterizan a la explotación minera internacional en sus casos exitosos. A pesar de esto, la minería ha tenido un impacto económico significativo en los últimos años, después de haber detenido un desempeño modesto en los 90. Desde comienzos de esta década, la minería ha tenido un dinamismo importante, hecho que se manifiesta en que las tasas que ha presentado este sector son superiores a las presentadas por otros segmentos productivos del país. De acuerdo con el ámbito mundial, ¿cómo ve el desarrollo minero en Colombia y las posibilidades de negocio? Nosotros vemos el desarrollo minero de Colombia con mucha esperanza y con un pronóstico muy positivo. Yo estoy viniendo a Colombia hace dos o tres años por temas de importación de carbón y por el lado de la inversión de minería del oro fundamentalmente y el desarrollo de la minería, oro, cobre, plata, digamos. Veo que está iniciándose todo un proceso de seguridad jurídica que es muy importante para la inversión. Las posibilidades de negocio aquí en Colombia son muy buenas. Se presentan muchos proyectos, hay mucho interés de Chile acá para empezar a desarrollar la minería porque están recién empezando. Entonces va a haber un boom muy explosivo. Así que yo creo que si viene muy bueno un negocio para ustedes. Yo pienso que el futuro del sector minero es muy importante, particularmente para Colombia. Pero es claro también que necesita arreglar el problema del respecto de la reglamentación y el problema medioambiental. Pero es un futuro para este país. Ya son tres días de feria y mi invitado es Nicolás López Correa. Nicolás es un joven que cuando inició con la Secretaría de Minas parecía que no tenía como mucho norte y mucho futuro y lo vemos que tiene un norte y tiene un futuro. Nicolás, hicimos buena tarea estos cuatro años. Pues yo creo que sí, son ustedes los que lo tendrán que decir, la opinión pública y en general pues los mineros del departamento, la institucionalidad que está alrededor de esto. Pero creo que por lo menos le hemos puesto todo el empeño al trabajo con una perspectiva de un futuro que traiga desarrollo y beneficio para las comunidades y las subregiones. Nicolás, la minería le está aportando un 2% a la economía de Colombia. ¿Cuánto le está aportando Antioquia? ¿Cómo ha sido ese crecimiento minero, Nicolás? Bueno, pues la verdad es que en Antioquia estamos por encima del 11%. Mientras que en el país el PIB minero es de aproximadamente el 2.3% en el departamento de Antioquia está por encima del 11%. Incluso ha crecido ininterrumpidamente durante los últimos cuatro años el sector, el PIB, el peso del PIB minero en el PIB total del departamento y con una particularidad. En el 2009 fue el único sector que creció en Antioquia y en 2010 el único que creció a dos dígitos. Eso lo que quiere decir es que Antioquia está jalando bien duro en el tema de la minería. Prueba de eso es esta exitosa feria. Para ir finalizando, nosotros trabajamos en un sector agropecuario donde muchas veces el agro es muy compatible con la minería y a veces tienen esas grandes diferencias. ¿La filosofía es trabajar amigablemente con el medio ambiente involucrando mucho el campo acá? Definitivamente, sobre todo porque mira, qué bueno que me das la oportunidad de decirte que si nosotros en Antioquia y en el país hicieramos las explotaciones de todos los minerales que tenemos sustituiríamos en casi un 80% los insumos agrícolas para fertilización porque los podríamos producir localmente. Finalmente, los fertilizantes son sales minerales. Estamos dándole minerales al suelo para que el agro sea más productivo. Ahora, hay muchos proyectos que son compatibles. Precisamente estando en esta sala de prensa de Cerro Matoso podrás ver en imágenes que hay sembrados de maracuyá y otras plantas que son producto de la recomposición de áreas que previamente fueron trabajadas con minería y yo creo que esa es una solución. Y el futuro de la recomposición de las áreas después de la minería es el agro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Julián Andrea Contén. Durante siete años consecutivos y siempre teniendo un componente académico y comercial esta feria ha venido reflejando el crecimiento de la industria minera colombiana y su compromiso con el desarrollo social, económico y ambiental del país. Y después de este recorrido donde les hemos enseñado este renglón de la economía de nuestro país hemos llegado al final de frente al acontecer del campo donde lo mejor del campo ha llegado. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Los acompaño Julio Ochoa y nos vemos en una próxima emisión.